Benjamin Netanyahu ha decidido desde antes que fuera reelecto que él iba a bombardear a Irán y como dijo el Señor Jesucristo como en los días de Noé, así vendrá Israel es el centro, el termómetro de Dios de las profecías bíblicas va a aumentar esta presión contra Israel y va a aumentar y va a desembocar en una guerra Reciban con el día el saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando y como pueden ver en pantalla me encuentro muy bien acompañado yo hablando por cierto de esto del doctor Armando Alduzin a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy doctor gracias de verdad por estar en el programa con nosotros hoy Gracias Roger, ya sabes que para mí es un privilegio compartir la palabra a través de enlace muchas gracias por invitarme Así es, hoy me lo dejaron un poquito solo por allá Don Jonás está haciendo, está en unas reuniones propias ya ahí representando al ministerio ya nos estará diciendo y contando en programas posteriores todo lo que en las ministerios en los que se encuentra hoy pero tenemos un tema muy interesante de Pastor Alduzin y para eso usted ha compartido un documento con nosotros que lo pueden descargar ustedes, ya ustedes saben ahí arribita ese numerito que está ahí arriba más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ocho, uno, mil o ahora está ahí al pie de pantalla también usted puede descargar un documento porque vamos a hablar acerca de esta frase que se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el día del Señor definitivamente que es un tema muy interesante y le agradecemos al Pastor Alduzin por querer compartirlo el día de hoy así que usted puede ahí a través de ese link baja en descargas ahí el asesor virtual le va a ir llevando por las opciones la primerita, el día del Señor y usted puede descargar el documento porque tiene información muy importante hablando de textos bíblicos, profetas y todas las notas que el Dr. Alduzin quiere compartir con nosotros el día de hoy y así usted puede también ahí tener material para estudiar y de verdad que Pastor Alduzin le agradecemos porque a usted compartir estas cosas de verdad que pone a todos aquí a estudiar a volver los ojos a la palabra a estar atentos a mucho así que definitivamente y agradecerle que lo quiera compartir también con los televidentes eso también es muy bonito Pastor Alduzin Gracias Roger principalmente en la época en la que nos encontramos donde parece que hay una desarticulación total política, económica, filosófica de cualquier disciplina académica que podamos ver el mundo está de veras de cabeza y nosotros los cristianos parecería que no están conscientes de todo lo que está sucediendo y como dijo el Señor Jesucristo como en los días de Noé así vendrá realmente como en los días de la violencia y la corrupción que había en tiempos de Noé así vendrá la venida del Hijo del Hombre así que vamos a tratar un tema escatológico bastante profundo importantísimo para todos aquellos que aman las profecías bíblicas principalmente las de los últimos tiempos Así es Pastor Alduzin y antes de entrar en materia quería conocer un poquito de su perspectiva acerca de lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente porque la gente cuando hemos estado tratando temas escatológicos como usted bien lo menciona y escucha algún foco de violencia o alguna escalada de violencia ya en Medio Oriente y sobre todo hablando de Israel inmediatamente empiezan a ver el reloj ¿será esto? ¿será la tercera guerra mundial? ¿irá a iniciar? ¿será que se acabó ya el asunto? ¿será que como dicen algunos apague y vámonos? ¿o qué perspectiva tiene usted justamente de lo que está sucediendo ahorita? Si podemos nosotros darnos cuenta que hay dos personas nada más en el mundo entero dos líderes en el mundo entero que están resistiendo la agenda global por un lado está el presidente Trump que le han declarado la guerra y que por todos los medios van a hacer lo imposible para poder impedir que él se reelija independientemente del carácter de este personaje o el expresidente Trump él está resistiendo completamente la agenda global en Estados Unidos y por otro lado en el Medio Oriente tenemos a Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu ha decidido desde antes que fuera reelecto que él iba a bombardear a Irán él está consciente él proviene de un padre militar de hermanos militares cuando fueron a rescatar a los rehenes judíos en Enteb en África su hermano fue el primero en morir el hermano de Benjamin Netanyahu así que él es un hombre de guerra es un hombre militar es un hombre que conoce claramente que la única forma en la que Israel se va a defender va a ser militarmente y de esta manera él ha reconocido que Irán ahora es el primer enemigo de Israel porque si hay alguna nación que continuamente sigue amenazando a Israel es Irán entonces Netanyahu dijo en cuanto yo sea reelegido o reelecto voy a bombardear Irán antes de que ellos nos bombarden a nosotros nada más que entramos en un movimiento vuelvo a repetir donde Irán ya se unió hace menos de una semana con Arabia Saudita imaginémonos nada más eso entonces ya tenemos una unión de Irán, Arabia Saudita Siria, Irak, Rusia, China y Corea del Norte en contra de Israel y la India que está unida también a esta conglomeración de naciones entonces todas estas naciones y Estados Unidos inclusive están tratando por todos los medios de que Netanyahu no bombardee Irán ahora los iraníes que es o Irán que es la primera nación en financiar el terrorismo a escala internacional como Hezbollah Amas los Yehudas o los Yudis de Yemen etcétera etcétera jamás de la la franja palestina están envalentonados porque al darse cuenta que ya Arabia Saudita se unió a ellos que Rusia y China los apoyan pues lo acabamos de ver en estos últimos días semanas que han comenzado a lanzar cientos de misiles desde Líbano que es uno de los centros de operaciones del grupo terrorista de Isolá y desde la franja de Gaza entonces están mandando misiles a Israel de una forma descarada Israel lo único que está haciendo es con los escudos de hierro que él tiene ¿verdad? para antimisiles de tener el máximo de misiles que sean posibles entonces ha creado una tensión tremenda y vemos que de alguna u otra manera va a aumentar esta presión contra Israel y va a aumentar y va a desembocar en una guerra posiblemente la guerra que se profetizó en el Salmo 83 porque antes de la invasión que encontramos en Ezequiel 38 de las naciones musulmanas dirigidas por el rey del norte tiene que ver una guerra anticipada de los árabes que es el principal círculo que rodea a Israel así que vamos a ver solamente con el tiempo en que va a acabar esto claro que no nos encontramos en la tribulación como lo vamos a mostrar en esta mañana en este estudio pero estamos al borde ya de que todo esto termine de que la iglesia sea sacada del mundo y que las profecías bíblicas que se cumplieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento continúen cumpliéndose para que nosotros como pueblo de Dios permanezcamos alertas y estemos completamente buscando a Dios con todo nuestro corazón buscando nuestra comunión con Dios con todo nuestro corazón porque es el tiempo de buscar a Dios así es y creo que más que nunca el consejo que se da en el salmista también acerca de orar por la paz de Jerusalén creo que como iglesia también es un buen consejo doctor Alduzin de obviamente mantener esta oración mantener a Israel a Jerusalén todo lo que sucede allá en Medio Oriente en nuestras oraciones porque definitivamente todo lo que pase ahí afecta sí o sí al mundo entero exacto así es exactamente verdad Israel dice en Ezequiel 5 que es el ombligo de Dios Israel es el ombligo del mundo Israel es el centro el termómetro de Dios de las profecías bíblicas así que todo absolutamente lo que sucede el blanco final es Israel o sea si tenemos un blanco donde disiparan las flechas vemos que el centro es el punto clave para poder determinar que una persona realmente ha ganado el campeonato de arquería en este caso entonces el centro principalmente de Satanás es la nación de Israel por lo cual Dios dice verdad que Israel es el centro de todas las profecías porque todo lo que sucede alrededor de Israel tiene como blanco su destrucción final y que es la que finalmente va a terminar con la guerra del Armagedón que es la terminación de la semana 70 de Daniel donde ya las naciones del mundo se conglomeran allá en el Valle del Meguido en el Valle de Josafat Joel capítulo 3 Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 16 y donde culminará la terminación completa de todas las guerras que se han iniciado desde que Caín mató a su hermano Abel soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti por eso deja tu like en este video suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones